Es muy duro, tú te puedes imaginar, pensar que estás con alguien que conoces y de pronto no lo conoces. Tres o cuatro años que no nos siguen nunca. A partir de ahí, nunca más. Fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando se dio el flechazo entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista Piqué. Desde entonces la pareja ha protagonizado uno de los romances más mediáticos del mundo de la farándula. Ella por ser una de las artistas con mayor influencia a nivel mundial y él por su exitosa trayectoria como futbolista. Tristemente parece que las cosas ahora sí ya cambiaron por completo. Ahora se está asegurando que Shakira encontró a Piqué con otra mujer. Diversos medios españoles han difundido que Gerard Piqué regresó a vivir a su casa de la calle Montaner, donde él residía cuando estaba soltero. Fuentes afirman que han visto al futbolista entrar y salir de este edificio en más de una ocasión. Al parecer, él ya no está viviendo en su casa con Shakira y sus hijos. A esto se le suma que medios españoles captaron a Piqué disfrutando en un centro nocturno en Barcelona. Según la prensa, la separación entre Shakira y Piqué se debió a que Piqué le puso el cuerno a la cantante. Según un videopodcast español llamado Mamarazzis, presentado por las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez, lo que sucedió fue lo siguiente, lo que me han comentado a mí, según las fuentes, es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Me dicen esto, eso es así, sí ha ocurrido, por eso hay distancia entre los dos. A esto se le suma el hecho de que Shakira no ha publicado nada de Piqué desde el pasado 13 de marzo. Además, la prensa también menciona que Shakira le dedicó su última canción a Piqué, la cual se titula Te Felicito. Parte de esta canción dice así, Por completarte me re*** en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que m***as. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Hasta este momento ni Shakira ni Piqué han mencionado algo al respecto. Sin embargo, tras 12 años de relación y dos hijos en común, las estrellas en varias ocasiones se han visto envueltos en varios rumores. Lo cierto es que las personas están escuchando una y otra vez la canción de Shakira, porque están 100% seguros de que ella la escribió para Piqué. Otra parte de la canción dice así, Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti, y me tratas como una más de tus antojos. Tu er*** no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti, y ahora resulta que lo sientes. Suenas sincero, pero te conozco bien y sé que m***as. Te felicito, que bien actúas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.